Ya sabes que Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote, pero ¿y si te dijera que tal vez no son tantas vacaciones? Sí, porque en Lanzarote inician a congregarse, se está convirtiendo Lanzarote en una congregación, no sé si conspiradora, de varios miembros de la internacional, o mejor dicho, de la nacional socialista, que tiene que ver con la internacional socialista, porque en las últimas horas ha sido visto también en Lanzarote a José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una propiedad importante que muchos atribuyen derivada del dinero que gana en Venezuela. Pero, como si no bastara, también ha sido visto llegar ayer, hace unas pocas horas, también Salvador Illa. Fíjate, ¿qué pintan Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa, todos coincidiendos de veraneo en Lanzarote? ¿De verdad están veraneando o tal vez estén conspirando? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar esa extraña coincidencia, que tal vez de coincidencia tiene poco, y de la que al final del vídeo, el mismo Elvise Pérez, en un recorte de hace unos cuantos meses, quizás nos aclare por qué los tres y por qué en Lanzarote. Venga, no te lo pierdas. Vamos con el vídeo. Así es, estas son las vacaciones de rey de Pedro Sánchez en esta mansión que estás viendo aquí. Y nunca mejor dicho, las vacaciones de rey, porque esta mansión fue regalada por parte del rey Usain de Jordania al rey emérito, a Juan Carlos I, y que Juan Carlos I la puso a disposición del Estado, de miembro del Estado. No sé cómo funciona todo esto. Una mansión muy bonita, con un poquito de todo, piscinas, tres piscinas creo que tiene. La Moreta se llama, ¿eh? Fíjate qué agua tan turquesa. Yo creo que por ahí no amarra, no llega ninguna patera, ¿verdad? Es curioso, ¿eh? Bueno, esto es lo que tenemos, y efectivamente, vacaciones de rey. Pero también ha sido captado José Luis Rodríguez Zapatero, que nada más llegar de Venezuela, ha sido visto también en su mansión, una mansión que tiene, bueno, una villa que tiene en Lanzarote también, ¿no? Es curioso, ¿eh? También en Lanzarote. De hecho, sobre Zapatero tengo algunas, tengo algunas imágenes. Esta es la casa que han filmado, de Albice, la ha filmado Albice. Y aquí es donde ha sido visto José Luis Rodríguez Zapatero, imágenes de OK Diario. Más allá de los comentarios, ¿no? Es curioso, ¿no? Tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, que además hay un vídeo más grande aquí, de Albice, que habla de Playa de la Famara, de la Villa de Zapatero. Vamos a escuchar. Bueno, mirad, esta es el chalet que se ha comprado Zapatero. Dice Albice, aquí acaban millones del pueblo de Venezuela. Aquí tenemos otra imagen. Pero bueno, más allá de los cotilleos, que son cotilleos de Estado, por tanto deberían ser importantes, ¿no? Ha sido también cazado en las últimas horas, llegando a Lanzarote para reunirse con Sánchez en la Mareta, Salvador Illa. No hace falta poner mucho más. Fíjate, Sánchez, Zapatero y Salvador Illa. El pasado de España, el presente de España y el presente de Cataluña, que se reúnen en Lanzarote. O no, bueno, se reúnen, una especulación mía, pero que coinciden los tres en Lanzarote. Y mi pregunta es, ¿se reunirán? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede salir mal para España, para Cataluña y para Venezuela? Sí, porque, a ver, las relaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Maduro son claras a través del enlace que es el mismo José Luis Rodríguez Zapatero. Primero, que no ha condenado todavía el régimen de Maduro, que no se ha pronunciado sobre el resultado electoral y que está haciendo que el gobierno de España dé tímidos pasos, tímidos pasos hacia la nada con respecto a la declaración acerca de quién es el ganador. Aunque, bueno, quizás sea una posición neutral de pantalla mientras esté trabajando por la vía diplomática, según lo que pudimos entrever, captar de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Luis, José Álvarez. Pero, claro, en fin, qué duda cabe de que los tres están coincidiendo allí y qué duda cabe de que hay una relación clarísima entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Maduro con ese punto también marcado en enero de 2020, justo antes de la pandemia, con ese famoso, con esas famosas maletas de Delsi, Delsi que aterrizó en Barajas, que fue Ábalos, fue Víctor de Aldama, esa maleta que no se sabe qué se hizo con ella, que el gobierno no sé si puso que era un tema de Estado, desaparecieron la cinta de Barajas para poder investigar realmente qué es lo que pasó, pero parece ser que las cintas sí que están, pero están guardadas, en fin, y eso también puede demostrar otra cosa, la cantidad de información que tiene Salvador Illa sobre Pedro Sánchez y, ¿por qué no?, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que pueden haberle llevado a Illa a ser investido como presidente de la Generalitat, precisamente por esa necesidad de seguir estando, ojo, seguir estando aforado como presidente de la Generalitat y, por tanto, no ser susceptible de algún tipo de denuncia. Acordémonos que Salvador Illa fue el nefasto ministro del encierro, el nefasto ministro de la pandemia, de todas esas recomendaciones creadas por un comité que no existía o que nunca se supo, los famosos papeles de la vergüenza que sacó la reunión secreta de la página del ministerio, que después fueron borradas, fueron borradas las firmas de algunas personas. Recuerda también el famoso epidemiólogo, ¿no?, el Simón, ¿no?, Fernando Simón, creo que se llame así. Todo lo que ocurrió en pandemia y esa nefasta gestión, de la que también tenemos pendiente saber, en fin, la implicación de Illa con el tema mascarillas, ¿no?, el caso Coldo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cuestiones que enlazan a Salvador Illa con Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez con el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Nicolás Maduro con José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Rodríguez Zapatero nuevamente con Pedro Sánchez. Fíjate cuántas cosas, ¿no? Y hasta este punto yo me pregunto, ¿esas maletas de barajas tenían algo que podría vincular a José Luis Rodríguez Zapatero también? En fin, hay toda una serie de dudas, cuestiones, suposiciones, que no dejan de ser suposiciones, que pero están ahí. Y que hacen que en un determinado momento, en un mes de agosto, de forma prácticamente insospechada, casi casual, Salvador Illa, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez coincidan, supuestamente de vacaciones, en la isla de Lanzarote. ¿Qué tendrá que analizar Salvador Illa respecto de Cataluña con Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿qué puede pintar ahí José Luis Rodríguez Zapatero si es que los tres se reúnen? Todo parece muy turbio y espero que nos aclare algo Alvise Pérez, porque si algo sabe hacer Alvise es cazar este tipo de información. ¿Por qué? Porque el mismo Alvise Pérez hace unos meses, en una entrevista, en un debate televisado, dijo esto que nos permite encajar todas estas piezas y empezar a realizar algunas especulaciones que nos puede llevar incluso a concluir, ¿por qué no?, la posibilidad de que esas tres personas estén conspirando algo en Lanzarote. Fíjate. AENA aún conserva las cintas del Desigay, que pueden ser claves en el caso Coldo. Atención, pero si es que esto, esto es increíble, ¿no?, señor Lozada. Bueno, lo que sería. Que tengamos las cintas y todavía nos estemos preguntando qué pasó ahí, si están las cintas, si puede saber. Bueno, el responsable de la Policía Nacional que estaba trabajando en el aeropuerto esa noche fue premiado por su silencio, siendo máxima autoridad de la Policía Nacional en las Islas Canarias. Y el pobre hombre, agente de seguridad del aeropuerto, que denunció el asunto, fue expedientado y despedido del aeropuerto. Oye, puede ser casualidad que cuando es una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, como era Cifuentes, un vídeo de una crema en un supermercado de hace 10 años salen a la luz, pero cuando se trata de un escándalo de índole europea e internacional, como son las maletas de Belsi, y una mujer que tenía prohibido en ese momento y sigue teniendo prohibido pisar Europa por violar derechos humanos, esa cinta nunca ocurra. Te voy a poner otro ejemplo. El caso del Tito Berni. Hay una fundación, la Fundación Iberoamericana, que insisto, es una estructura del señor Zapatero para mover dinero a expuertas entre países socialistas, justo después de que salga el caso del Tito Berni, como se implica esta fundación, denuncia a la Policía Nacional que la han hackeado, que no encuentra los datos que le pide el juez. Eso es verdad. No sé si lo recordaréis. La fundación afirmó ser hackeada para no entregar los datos sobre la investigación del Tito Berni a la policía. Y ahora nos están hablando de este caso. No nos damos cuenta de que todo es un puzzle que coincide perfectamente cuando entendemos que hay una mafia dentro del Estado para la eliminación y la ocultación masiva de pruebas. Y no es solo el PSOE. Cuando el PP y los 80 martillazos... Fíjate, aquí Alvise suelta una cantidad de datos que nos permiten encajar muchísimas cosas. Primero, primero, fíjate, fíjate cómo encaja todo. Dice Alvise que el responsable de seguridad del aeropuerto fue premiado, de la policía que tenía responsabilidad en el aeropuerto, no he entendido muy bien esa parte, pero fue premiado siendo el máximo cargo de la policía en Canarias. ¡Ay, fíjate! ¿Y dónde están reunidos Zapatero, Illa y Pedro Sánchez? En Canarias, ¿verdad? Curioso. ¿Y dónde llegan las pateras que vienen de Marrueco en connivencia con todas esas ONGs? También, en Canarias, ¿verdad? Fíjate, qué raro todo esto, ¿verdad? Cómo las piezas inician a encajar. Y luego Alvise de que José Luis Rodríguez Zapatero tiene una organización que sirve para mover el dinero entre los países de la internacional socialista. ¿Y esto puede tener que ver con esas maletas de Delsi? Y, por tanto, esa vinculación que triangula entre Pedro Sánchez, gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, y el gobierno de Nicolás Maduro barra Delsi. ¿Puede tener algo que ver? No sé, lanzo ahí la pregunta. Y, finalmente, tenemos la gran información que a nivel psicológico nos permite extraer muchísimas conclusiones interesantes. Fíjate lo que ha dicho Alvise Pérez en este vídeo. Dice que esa organización alegó ser hackeada para no entregar las pruebas de esos movimientos de dinero. Hackeada para no entregar las pruebas y la documentación. ¿Te recuerda a alguien que últimamente está diciendo que ha sido hackeado para no entregar las actas de algunas elecciones? A que todo encaja. Y entonces me pregunto, ¿hasta qué punto esta estrategia dialéctica de crear relatos? Ojo con esto que te voy a decir. ¿Hasta qué punto esa estrategia de crear relato, un relato concreto basado en el hackeo para no entregar la información, no sea una estrategia muy conocida por parte de la Internacional Socialista, por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, que a su vez era asesor de Nicolás Maduro en estas elecciones, y que haya llevado también a Nicolás Maduro utilizar ese mismo argumento, ese mismo relato, para no entregar las actas de las elecciones y mantenerse, perpetuarse en el poder. ¿Cuánto tiene que ver José Luis Rodríguez Zapatero con esa justificación que esgrime el gobierno de Nicolás Maduro para perpetuar su dictadura? Impresionante, ¿verdad? En fin, te dejo todos esos cabos que he tratado yo de atar de una manera conjetural para que tú extraigas tus propias conclusiones y te pido que me las expreses en los comentarios. En fin, ¿qué es lo que opinas tú de todo esto? ¿Puede haber relación entre todas estas partes? ¿Y qué pintadilla con todo esto? ¿Tendremos un próximo Delcigate en Cataluña? ¿Servirá Cataluña para lavar cierto dinero proveniente de narcodictaduras? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!